Buenas tardes, es un placer tenerlos aquí en el Aperiódico Literario y Artístico donde las puertas de esta casa están abiertas para todo aquel que venga pensando en lo que es la cultura y lo que es en este caso esta exposición tan bonita que tiene Gerard Abando con sus compañeros. Como siempre, pues que normalmente suelo yo estar presentando, la Presidenta me está, tiene otro evento y entonces es imposible estar todos en el mismo sitio. Yo como Relaciones Públicas y Interregada del Departamento de Arte, pues me tiran ustedes aquí. Para mí, como les he dicho, es un gran placer tenerlos aquí, no solamente hoy con la exposición, va a estar hasta el día 24, toda aquella persona que tenga interés o familiares que quieran venir un poco antes, solo con que llamen aquí, pues yo con mucho gusto abriré las puertas, aunque no sea el horario que tenemos previsto, que es de seis y media a nueve de la noche. Por lo tanto, yo ya dejo a mi compañero y nada, que disfruten de ver esta exposición tan bonita y tan variada, porque hay aquí que son cinco personas, las tienen seis en total. Así que las acuarelas, pues eso tienen su delicadeza y nada, espero que les guste. Muchas gracias. Buenas tardes, yo buenas tardes y muchas gracias a Moncha Jovena por la palabra de presentación y de venida que nos ha dado a la Ateneo Unitario Científico y Artístico de Arte. También a su presentación y a la Junta Directiva, que nos permite realizar esta muestra en una sala con tanta soledad como en la que estamos. Esta es la primera muestra del colectivo Pasión por la Corena, muestra muy divina, que aquí presentamos en el Ateneo Unitario Científico y Artístico de Alicante. Estas obras las realizamos en mi taller, bajo mi dirección, por lo que, tanto si hacemos, hemos acertado, como si no, algo de responsabilidad me lo respondo. Los miembros que la componen están todos aquellos que nos han usado a Anayen, que ha tenido un orden personal, voy a entrar un poquito más tarde. Las obras, como podrán ver, marcan la personalidad de su autor en cuanto a los motivos elegidos, con una forma de llevar a término su obra, las pinteladas y el desarrollo de los trabajos, así como un dibujo con mayor o menor detalle. Los trabajos a la Corena, que nos presentan cada una, están realizados con veladuras en seco, húmedo sobre húmedo o seco sobre húmedo, y en todas las otras variedades posibles de la Corena. Los trabajos que presentan cada una de ellas, diré, de Anayen, que la conocemos en el mundo del óleo, e intentando olvidar el proceso de ejecución del óleo, que es muy diferente, en la Corena, en su nueva fase de la Corena, se sumerge en el agua, y mostran los trabajos con pinteladas sueltas, de colores vivos. En estos últimos trabajos vemos como ya va consiguiendo transparencias en la Corena. Y Arancha, que se ha incorporado este año en el taller, dibuja por rapidez. Analiza el trabajo y lo ejecuta con pinteladas largas. Es constante, tiene buena pincelada, y no se preocupa ni equivocarse. Sé que repetir, se ha repetido. De Janas, constante y trabajadora de la Corena, en esta ocasión nos presenta Casas Blancas de Vila, de todas las que estamos aquí, basadas en un correcto dibujo de perspectiva. Si le gustan sus casas y cencas, espero que la próxima exposición nos traiga acuarelas con sus ciegos. Con los ciegos, de Paqui Moreno, que también viene del óleo. En estos últimos trabajos ya la podemos ver con estas acuarelas que dejan unas pinteladas con menos materia. Al principio trabajaba con una variedad muy densa, más limpias y más transparentes. Le gusta de esas calles con flores y ensenadas con hojas. Le gusta hacer un trabajo minucioso, con todo tipo de detalles, y va consiguiendo unos trabajos limpios y de gran coloración. Roser, que tiene magníficos trabajos en esmalte, figuras con cobre, por la que se le conoce en este mundillo de arte, su creatividad es inagotable. Si la conocesen, puede crearlo, porque lo he imaginado. Pero en cuanto, en el mundo de la rueda, sus trabajos son intimistas. Trabajan un dibujo con detalle. Sus arruedas son de colores suaves, son bodegones, tanto paisajes, que se imaginan así. Que desprende el paz. No tiene difícil terminar la obra, y dedica el tiempo que se ha necesario la obra. Si cuando vean las obras de estas artistas les gusta, estas, están esas trabajando una sola tarde a la semana. Imagínense si trabajas en todos los días, ocho horas de ayer. ¿Qué trabajas tú? Gracias. 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 Gracias.